Los informáticos rompemos mucho, tenemos que entender cómo funcionan las cosas y es la mejor manera. Somos un perfil de personas sumamente analíticas, con un toque creativo que nos dan un problema y nosotros con distintas herramientas que aprendemos a lo largo de la carrera buscamos soluciones a esos problemas. Las habilidades blandas en un profesional de la informática es lo que hoy en día genera una diferencia de verdad en el mercado laboral. Se acabó el informático atrás de una computadora sin acceso a un cliente final, eso ya no existe más. Fue una formación que me preparó tanto como técnico como, puedo decir, como líder para tomar cargos de responsabilidad y de toma de decisiones. Es una carrera sumamente equilibrada donde uno puede decidir si quiere convertirse, especializarse en un técnico o puede ir a áreas más de negocios, puede ir a la parte de la informática que te gusta y pensás que puede ser útil. No es una carrera que imponga perfiles. Entonces, él va a poder ver dónde le gusta estar, qué es lo que le gusta hacer y poder sacar el mayor potencial de eso. Entonces, es lo máximo que podés pedir de una carrera. Y por sobre todo la gente que te llevas de acá, ese es el tesoro más grande de la UCU, en todo sentido. Te llevas gente que te acompaña para toda la vida.